Hola gente, ¿cómo están? ¿Tú estás? El día de hoy vamos a jugar la segunda noche de Resident Massacre Y de paso voy a enseñarles cómo pasársela de manera fácil y sencilla Ok, parece que sí es cierto, men Acaba de salir la noche 2 de Resident Massacre Ah, su mauser ¿Qué tan piol estará? A ver, vamos a probarlo, ok Voy a unirme a un servidor que está completamente vacío No tengo amigos, voy a jugar solito Así que ya sabes, si tú quieres ser mi amigo, sígueme en Roblox De vez en cuando suelo abrir mi perfil A ver, ¿qué está pasando? Ah, vale, esto es en la casa Sí, ya, parece que sobreviví después de estar o pasar la noche en la casa, ¿verdad? Ok, estoy leyendo una nota al parecer Pero no sé qué dice, ¿por qué no muestra? Eh, locación, fábrica Ojito Hora 16 pm Ok, son las 4 de la tarde ¿Por qué hay patrullas afuera? Objetivo, entra en la fábrica Ok, no sé qué está pasando Pero me dice que entre en la fábrica Vale, entremos entonces A ver qué vamos a encontrar por acá Escucha el mensaje de voz Eh, este Ah, ¿ya? No sé qué dice, no entiendo inglés Se puede skipear No sé qué dice, no sé inglés A ver, instrucciones ¿Esto por dinero? ¿Cómo? Amigo, ay Dios, no sé inglés ¿Por qué todos dan inglés? No lo tradujeron Ordena los ítems para tu turno El delivery estará en la entrada Algo así Llena el generador Las luces son para salvarte Eh, request repair ¿Qué? ¿Un reparador? ¿Este? Evita la peste ¿Cómo? Usa la radio para espantarlos Sube a la torre Para arreglar la señal Usa la luz ultravioleta Y no lo mires Uf, amigo, no sé Hay muchas instrucciones No entiendo muy bien Todo lo que está pasando aquí Primero voy a recoger la linterna Es lo primordial Ok Eh, ¿qué es esto? ¿Un botequín? Ah, suma ¿Voy a tener más de una vida o cómo? Vale, vale, vale Vamos a recoger la bloxicola Eso nunca puede faltar Vamos a cerrar esto Me pone nerviosa Que me pondría más nervioso estar con la puerta abierta, ¿no? Ok, así se ve mejor Ya no está tan tenebroso el lugar Ok, 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 ok Ah, sí, habló algo de esto ¿Qué hay que hacer con esto? No sé Vamos a verlo en el camino A ver, también acá hay una computadora Creo que dijo que yo tenía una ayudante Mmm, ya Esto está algo raro, amigo Vamos a prender las luces Vale Sí, para que no se vea tan terrorífico, ¿no? Uy, no Ok, ¿qué más tenemos acá? Una puerta Necesito acceso Chale No puedo entrar entonces Después Ojito Uy, ya Ya, ya, ya Creo que ya sé para qué es eso Y me dijo que con la radio los espantaba Vale, supongo que con ese ruido extraño los espanto A ver Abrimos por acá ¿Qué más podemos encontrar? Eh, más de esto Ya Una gorra de oficial ¿Puedo ponerme? Ahora yo soy el guardia Bueno, no puedo Supongo que aquí puedo esconderme Sí, en efecto Hasta puedo aguantar la respiración Wow Qué loco También me dijo que podía subir eso Para arreglar la señal Pero creo que por ahora no necesito de eso Me imagino Me imagino que el monstruo va a salir de acá Y con esa luz lo espanto Ok, aquí me dijo que puedo comprar Y también escuché que con la luz ultravioleta Puedo espantarlo Entonces vamos a pedir esto, obviamente ¿Qué más tenemos por aquí? Poder y estorraje ¿Qué es estorraje? Ah, no sé, amigo No sé inglés Pero vamos a ver qué es Tenemos más de esto Ay, amigo Hay muchas cosas por revisar Vamos a tener que Revisar en un montón de lugares Que el monstruo no se acerque ¿Quién es este? Yo voy a morir aquí ¿Qué? Nunca debí aceptar este trabajo Ay, no Mi ayudante se volvió paranoico Está completamente asustado Y loco Ay, no Ay, no, amigo Mi ayudante se volvió completamente loco ¡No! ¡No, no, no, no! ¿Por qué se apagó la luz? ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Ah, ya, ya, ya! A ver Tengo que llevar esto Tengo que llevar esto Claro, lo decían las instrucciones Tengo que llevar esto aquí Bien Ahora ya debería estar funcionando Perfecto Sí, ya Todo Todo en orden Bien Ay, amigo Tremendo susto que me llevé Un trueno golpeó la torre de radio Vale Tengo un nuevo objetivo Tengo que subir allá arriba Supongo que es eso que dijo sobre Esto Sobre subir a la torre Para reparar la radio Perfecto Hagámoslo entonces Tenemos que subir esto Necesito la llave para reparar la electricidad A ver No veo nada, amigo Ay, Dios ¿Dónde está la llave? ¿Qué dice, amigo? ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Ay, no! Me cayó un rayo Ah, ya, amigo No tenía que quedarme mucho tiempo arriba de la torre Como es un lugar alto Es más propenso a atraer los rayos Y más hay una persona ahí ¡Ay, no! ¡Qué sonso! Tengo que empezar de nuevo Pero, ok Como que ya la entendí Vamos a escuchar la radio Ok, sí Las instrucciones Ya me las sé todas Así que Las omitimos por ahora También esto Va Esto por acá Ok Tengo que ir a buscar Los armarios Exacto Para el medic kit Acá hay unas pilas de linterna Eso me sirve Pues vamos a seguir buscando, men Como que ya 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 le entendí Más o menos, men Vamos a pedir esto también Que, por cierto En la tercera partida No lo recogí Creo que tengo que recogerlo En la entrada Acá Hay otra bloxicola Perfecto Ok Acá está el señor paranoico Que no me va a ayudar En absolutamente nada Más que en perder la razón ¡Perfecto! Ya tengo esto, amigo Un rayo Acaba de golpear la torre ¡Ay, no! Vale, creo que no me tengo que quedar Mucho tiempo arriba Porque si no Me va a golpear otro rayo Tengo que tener cuidado con eso A ver, esto vamos a hacerlo rápido Abrimos estos Sacamos la llave Y Reparamos el cable azul ¡Perfecto! Ahora nos vamos Antes de que nos golpee algo ¡Uf! Ya Bien por ahora Son las 8 de la noche Todavía esto no va a empezar A ver, déjenme si recuerdo esto Con esto Encendía la radio Y con esto daba flash ¡Perfecto! Y ojito Ya empezó la noche Sobrevive la noche Ok Ya empezó esto ¡Ay! Todo se puso tan oscuro De repente No, amigo No, 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 no ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¡Ay! Bueno, tengo que prender la luz Para espantarlos Dijo La radio, mejor dicho ¡Ay! ¡Tengo miedo! ¡Ya no quiero! Fin del gameplay ¡Adiós! No, mentira Ok, 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 ok Por acá no hay nada Monstruo No estás por aquí, ¿verdad? Por favor Vete, monstruo Vete Toma radio ¡Ay, ya! ¡Ay, no! ¿Qué es eso? ¡No! ¡Salió! ¿Dónde está entonces? ¿Dónde estás, monstruo? ¡Ay! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no tengo batería! ¡No tengo energía! ¡No tengo energía! ¡La cola! ¡La cola! ¡Aaah! Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está ¡Vete, hijo de satanás! ¡Ay, Dios, amiga! ¡Ay, casi! ¡Lo espanté, lo espanté! ¡Uy! Amigo ¿Vieron eso? Ya, ya Se me está acabando la batería, amigo Tengo que reservar la linterna Siempre se me olvida eso Ay, amigo Estoy nervioso No me gustan estos juegos Acá no está ¡Aquí está! ¡Mira! ¡Hijo de su mauser! Ok, 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 ok ¡Ay, no! ¡La torre! Tengo que reparar la torre ¡Qué asco! ¡Ay, no se puede ver nada! Ok, el monstruo ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡La radio! ¡La radio! ¡La radio! ¡Se fue! ¡Aquí está el monstruo! Amigo Había algo acá arriba No sé qué era ¡Dios! Lo espanté con la radio Vale Esa es con la radio Entonces ¡Ay, no manches! Hay más Hay más de un monstruo aquí ¡Dios mío! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Salta, salta! ¿Qué está haciendo? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Dios! Necesito baterías Necesito baterías ¡Ay! ¿Qué está pasando, men? ¿Cuántos? ¡No, no, no! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡No! ¡Ay, no! ¿Cuántos monstruos hay aquí? ¡Dios! Ok, amigos Estuve un montón de tiempo en este juego Intentándolo y volviéndolo a intentar Pero les aseguro que es imposiblemente difícil Pasarlo en solitario Aunque sí puedo confirmarles que encontré un pequeño truco A ver, vamos a recoger la linterna También la bloxicola Bien Vale, lo que tenemos que hacer ahora Es que vamos a Básicamente vamos a pedir este rayo láser Ahora vamos a buscar otra bloxicola Porque la vamos a necesitar Amigo, ¿Dónde está la bloxicola? Eso es lo más fundamental Ahora lo que vamos a hacer Vamos a quitar presión a esto A bien esta Y esta también A ver, salgamos a la entrada Y aquí vamos a recoger nuestro rayo láser Que básicamente es esto, amigo Lo que hace esta pequeña cosa Es que nosotros cuando lo pongamos en algún lugar Va a sonar una pequeña alarma Un pequeño tit Algo así Esto lo vamos a poner justo Justo por aquí Y miren Perfecto, no olviden eso Ahora vamos a irnos por acá Y vamos a comprar otra de estas cosas Ahora este rayo láser Lo vamos a poner por Justo en aquí, amigo Justo en esta parte de la entrada Ahí está bien Perfecto Está completamente funcionando Uff, y eso sería todo, men Y básicamente la estrategia que vamos a usar ahora Va a ser Es algo gracioso Pero nos vamos a quedar aquí Espérate, espérate Quiero bajar la presión Es algo gracioso, men Pero nos vamos a quedar aquí Miren Allá está una alarma Uno de esos rayos láser que nos va a avisar cuando venga el monstruo Y acá hay otra alarma Nosotros nos vamos a quedar aquí Esperando A ver cuál de las dos suena Si suena esta Yo me escapo por acá Si suena aquella Yo me escapo por acá Así de fácil, men Esa es la estrategia que vamos Es gracioso, men Pero les juro Intenté de todas formas Pero no encontré otra solución Simplemente vamos a tener que hacer esto para ganar Yo sé que es algo sucio Yo sé que es muy Muy campero La verdad Pero Es que no hay de otra, men No, no No pude ver otra solución Para poder pasar La noche 2 De Resident Massacre En solitario Se los juro Pero bueno Ojito Ya viene el monstruo Lo escuché por allá Supongo que va a venir por acá Igualmente vamos a estar atentos A ver cuál suena Escuchen Son nuestras Son nuestras Son nuestras Yo me voy por acá 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 Ya, 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 ya Ahora lo que voy a hacer Va a ser dar la vuelta por acá Nos damos la vuelta completamente Abrimos esto Ay, es que no veo nada, amigo Vamos por acá Y listo Nos acomodamos de nuevo Como si no pasara nada, men Uff Nos acomodamos de nuevo aquí Como si no pasara nada De nuevo vamos a escuchar cuál suena Si es allá o es acá Vamos a ver Ah, y también tenemos que tener cuidado Del nuevo monstruo Ese que aparece del piso Tenemos que tener cuidado de él Porque ese aparece literalmente En cualquier lado Y no hay que verlo Para no morir Izquierda Córrele, 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 gordo Córrele, 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 córrele Uy, salto esto Ah, no pude saltar Ni modo, ni modo, ni modo Con tal de escapar Está todo bien Ya, vámonos a la salida Vámonos Por aquí Y vamos a entrar De nuevo por acá Ay, es que no puedo saltar, amigo Se acaba muy rápido Ay, no, no, no No mires, no mires No mires, no mires No mires, no mires No mires, no mires Ese era el nuevo monstruo Que siempre le gusta aparecer de la nada Ay, no, de nuevo Bloxicola, bloxicola Esto solamente es en Situaciones especiales La bloxicola Como en este caso Ay, Dios, amigo Si es un poco complicado, eh A pesar de que estamos utilizando Esta estrategia Sigue siendo complicado El nuevo monstruo También apareció a mi lado Si lo vi No crean que no Ya, 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 ya A ver Dos de la mañana Izquierda Izquierda Correle, correle, correle Correle, correle, correle Correle, gordo Ahora tenemos que dar la vuelta A todo esto Y regresar a nuestra posición Yo sé que es muy sucio Yo sé que es muy asqueroso, men No es necesario Que me lo sigan diciendo Ya A ver ¿Dónde está? Ay, es que justo el monstruo Igual tenía que ponerse aquí Para dejar su Su cagadero, men Eso creo que me relentiza Y me quita vida Es lo malo Ahí está Ok Vamos por acá Ay, Dios, 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 Dios Ay, no pude saltarlo Ni modo Vamos, vamos, vamos Todo tranquilo Viene, viene, viene Aceleramos un poco el paso Ok Ya Ok Regresamos aquí Viene de nuevo ¿Es en serio? Vamos, vamos, vamos Ok Estamos de nuevo aquí A ver A ver, ¿por dónde sale esta vez? Izquierda, derecha Izquierda Ay, Dios, 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 Dios A ver Regresamos a nuestra posición Y ojito que ya son las 5 de la mañana, eh Ay, amigo Vamos a curarnos Bien Ahí está mejor Uy, cuidado No le veas 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 Ay, que se vaya de ahí Derecha, derecha Por acá Por izquierda Nos vamos por izquierda Nos vamos por izquierda Ay, ni modo Correle, gordo Correle, correle, correle Correle 5 de la mañana No puedo perder ahora Está detrás de mí Es obvio Ok, 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 ok Sigamos corriendo No pasa nada En cualquier momento Van a ser las 6 de la mañana Así que todo tranquilo Todo normal por ahora Ay, Dios Esa cosa igual le gusta parecerse de la nada 6 de la mañana Amigo Mira los logros que conseguí Empleado del mes Y ahorrador de energía No, que pro Bueno, amigos De esa forma Es como se puede pasar El Resident Massacre Jugando solito Ya vieron Tremendo trucazo, men Aprovechamos el bug Literalmente Uf Que Ojito con la cinemática No estaba viendo nada Ok Ese chico Ya valió Pero bueno, gente Eso fue todo Yo con eso me despido Adiós Adiós Gracias.